Abanico de Arrea Oye, oye, oye pumbia goza Abanico de Arrea Pero bueno mira vamos a rompear Abanico de Arrea Ocho yo doy por un real Abanico de Arrea Mira, mira, no, no Mamalita vamos a gozar Abanico de Arrea Abanico, abanico, abanico de Arrea Abanico de Arrea Oye, oye, vamos a rompear Abanico de Arrea Mira, mira mamá pa' gozar Abanico de Arrea Abanico de Arrea Abanico, abanico, abanico Mira, pero no, 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 no No, 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 no No, 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 no Abanico de Arrea Abanico, mira, pero pa' gozar Abanico de Arrea Oye, mira pa' rompear Abanico de Arrea no, abanico, abaniquito, no, no, abanico, abaniquito, no, no, cosa buena, pero bueno, mira pa' gozar.